Bueno, estamos al viento, como dice Graciela, pero la gente de SOS Vida no se detiene, no hay viento que lo detenga y en este Viernes Santo estamos acá para acompañar, para vender. Graciela, contame un poquito qué estamos haciendo. Bueno, nuevamente estamos en la calle, en la ruta, mejor dicho, porque la otra experiencia fue muy buena. La gente se para, se interesa, bueno, viene a comprar, le gusta saber qué hacemos y por qué lo hacemos. Y bueno, estamos también ofreciendo un producto que es nuestro. La gente acepta mucho que trabajemos para los animales de la calle. Bueno, y es una manera de juntar también dinero porque nos hace falta todo. Bueno, Graciela, en estos días hemos estado un poco tristes porque se nos ha muerto el Tom. Yo decía que vos has sido junto con todo el grupo, pero bueno, vos lo has tenido hasta el último día en tu casa. Lo que pasa es que a mí me tocó siempre cuidarlo en la plaza, curarlo y estar atenta a un montón de cosas. O sea, no es porque hubiese sido mío, era de todos, pero bueno, la que estaba más sobre él era yo. Y bueno, después me lo sé. ¿Pensás que Tom te había adoptado a vos como tu amo? No sé, me miraba como una carita diciéndome, primero no quería que yo lo curara y después se dejó hacer de todo, pobrecita. Claro, ahora esto seguramente ha estado hasta los últimos días, ¿no? Sí, bueno, desmantándolo, llevándolo, limpiándolo, curándolo, ningún problema. Bueno, seguramente desde el cielo... Una estrella, será una estrella, una estrella. Seguramente ahí estamos viendo, acá tenemos para vender. ¿Qué tenemos Marielba para vender? Bueno, buenos días. Para vender obviamente mani odis en todas sus variedades, almendras, pastas con chocolate, mani salado. Y también tenemos ropitas para mascota, lo que pasa es que el tiempo por ahí hoy no nos acompaña tanto por el viento. Y entonces no las tenemos expuestas, pero también tenemos ropitas para mascota. Bueno, la gente colabora para, compra, ojo, colabora, le gusta el producto y creo que le gusta la causa. La mayoría colabora, o sea, colabora comprando, les gusta, conocen el producto y el que no conoce las chicas se lo hacen desgustar y lo prueban. Y bueno, hay gente que no compra pero que colabora, tenemos la alcancía y mucha donación, mucha colaboración de la gente, de los turistas que pasan, mucha colaboración. Toda esta plata, indudablemente, va para asistir a los perros de la calle, ¿no? Exactamente, esto se va destinado a la atención de todos los perros abandonados que nos cuesta. Nada es gratis para nosotros, ni las castraciones, ni las consultas, ni los medicamentos, todo cuesta. Y bueno, y es para la atención pura y exclusivamente de los perros abandonados, de los perros de la calle. Bueno, que tengan mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Alejandra viene con la recaudación, Alejandra. Alejandra viene con la recaudación. Alejandra, debe ser lindo estar acá en la ruta, ¿no? Sí, hermoso. Hermoso porque uno lo hace con muchísima satisfacción de ayudar a los animales, realmente. ¿Qué dice la gente? Y hay gente que se enoja porque los paras, porque quieren llegar rápido a su lugar de destino. Y hay mucha gente que se para, colabora y que trae mascotitas en sus autos. Entonces, está de acuerdo con el trabajo que estamos haciendo. Para nosotros estos últimos años nos ha traído varias satisfacciones, porque estamos entregando a algunos perritos en adopción, estamos recaudando más fondos, mucha gente nos colabora con alimentos. Entonces, se ha sumado muchísima gente a esta lucha. Yo decía, esta mañana contaba una anécdota de que te llamaron un día y te dijeron, ¿me podés castrar la gatita? Yo decía, la gente, bueno, Alejandra le contestó que ella no era veterinaria. Y ahora, justamente, toda esta plata que se junta es para pagar a los veterinarios, para pagar la curación, los medicamentos y, lógicamente, para los perros de la calle. Totalmente. Nosotros trabajamos con todos los perritos abandonados, que obviamente son tantos que a veces nos quedan, no podemos con todos. La verdad que a veces no se puede con todos, porque si bien es un número reducido, somos 10 personas las que estamos permanentemente trabajando. Pero hacemos lo que podemos, ¿no es cierto? Y todo lo que se recauda, es como vos dijiste, Mateo, es para pagar a los veterinarios, que nos sale caro, las castraciones. Y nosotros lo que queremos llegar, más allá de todo esto, con estas campañas, es también a concientizar a la gente. Que la gente ya no abandone los animales, que nos pida ayuda, más vale. Para no tener que llegar a esto, a lo mejor se puede consensuarnos, ¿no es cierto? Y no tenerlos tirados, que a veces no tenemos hasta dónde resguardarlos, porque no es fácil este trabajo, realmente. Alejandra, felicitaciones por esta tarea, porque yo creo que es muy fácil hablar desde afuera. Sí, totalmente. Hay que estar adentro, ¿no? Y entender y comprender. Bueno, yo espero poder ayudarle humildemente con lo nuestro. Espero que tengan un día de mucho aporte, porque hace falta, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos, Mateo, porque estás permanentemente colaborando con nosotros, desde todos tus programas, ya sean radiales y televisivos. Y para nosotros es un aporte muy grande lo que vos estás haciendo, tanto vos como los otros medios también locales. No lo puedo dejar de decir a esto. Desde ya, muchísimas gracias a toda la gente que colabora todos los días con nosotros, porque esto es una tarea de todos los días. Gracias. Gracias a vos, Mateo, por estar. Gracias.